Con Leo, la pide Rodrigo, la tiene de Paul, pica Lautaro, siempre Lautaro, Lochenzo, triángula ahí Argentina por el centro, va, no carretea a la derecha Molina Lucero, toca para Lochenzo, que linda pelota al área, ahí viene, ahí viene, ahí está Leo, sigue Messi, lo marca Sánchez, atrás Lautaro, ¡Bolazo! Tiro libre por Leo, claro, acá cortito, acá cerrarlo, Tagliafico ahí con la pelota, no tocar Argentina, que lindo, tac, 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 juega la selección y allá vuela Molina, dásela, pegale Rodrigo, te animás, dale, Rodrigo, afuera. Los 11 Uruguay en su terreno, la pelota viene ahora para Messi, abierto Nico González que picaba, va Messi, Lochenzo Messi, va Paredes, así le pesica la pelota Valverde, insiste Paredes, mete Paredes, para Depol, toque de primera para Lautaro, muy marcado, buen pase de Paredes, van a meter al centro, mete el escenario nacional. El rueda de auxilio para Messi, para Paredes, genera juegos, se acerca al área para definir, un jugador importantísimo para Argentina, imprescindible hoy. Venía para el auxilio, Nico González, sigue ahí, se narra, le deja Nico, va Nico, busca Argentina al tercero, Paredes, Depol, la toma Rodrigo, Paredes, Depol, viene para Romero, Paredes, Depol, taco incluido. Todos los recursos de Argentina en este trámite de Televisión Pública. Sería Dibu, abierto, Panga Fico, hasta Mendy, allí la dejan hacia atrás, y sale ahora rápido Argentina, se viene el lío Messi, Lochenzo Messi de Argentina, abierto Nico González, abierto Nico González, va para Nico, Di María para atrás, levanta la mano Fideo, va para Lochenzo, Lochenzo, lo tiene. El cierre de Molina para Martín, levanta un Pamecano, saca Molina, siempre un compañero, toca McAllister para Messi, Messi toca la pelota para Álvarez, que toca para McAllister, gol de Di María, cruzó la que gol de Di María, la cruzó para Di María y está. ¡No! 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 ¡Otra vez con Messi! ¡A los 8 minutos del primer tiempo! ¡Correa! ¡Messi! Lionel Messi en Karibá, en Karibá Messi, Messi de Paul, Messi engancha, punta, dispara, Messi We wanted to have everyone available in these preparation matches ahead of the start Since then, one Copa Sudamericana later Argentina now one of the favorites heading into the upcoming FIFA World Cup Jose Romero, that man, Nicolás Otamendi, Stagiafico Stagiafico balling his left, he finds his man in the box A very tight angle ball, square in, and arches Of course, Michael Antonio playing his football over at West Ham Very well done by Otamendi that time Winning his aerial battle with Shamar Nicholson Despite giving up three inches American opponents going forward Combining on the ball, once again incredibly well Argentina The shot comes in Cleared away that time By Guido Rodríguez Stagiafico Now one of Sam United More important players for the London outfits Montiel Pesela, ya la tiene Messi Palacio, Messi Bondi, bala Tocando la pelota argentina Messi A Leverkusen seguro lo hizo cinco en la Champions Me acuerdo un día contra Suiza también hizo tres o cuatro goles, ¿no? Bala Recibiendo Messi La pisa Messi La muestra Messi Levanta Messi Viva el fútbol Messi Gol Núñeo I'm beaten in nine and the last one's lost, guess what, against Saudi Arabia In the new up against the number one team in the world y están efectivamente jugando algo como un 5-3-2 volviendo de nuevo, Lo Celso en el 38 minuto, scoring por Argentina contra Indonesia en el 38 minuto, scoring por Argentina